... Tras las pasadas denuncias del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento Rioja sobre la situación de su convenio, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo plan de actuación para este cuerpo. Un plan que contempla un aumento presupuestario con el objetivo de reforzar la plantilla con 12 bomberos más hasta 2026. En concreto y durante el año 2024 se reforzará con cuatro nuevas plazas de bombero conductor y se cubrirá de manera definitiva dos vacantes existentes de bombero conductor mediante concurso oposición. Con este refuerzo importante, el total de la plantilla ascenderá a 87 trabajadores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Consejo de Gobierno de la Rioja sacará 544 plazas en su oferta de empleo público de este año, más de la mitad destinadas a educación y salud, para la que se prevé la adjudicación de 69 plazas de médico especialista y además de 15 facultativos de familia. En educación, 41 plazas serán para primaria y 36 para infantil. 205 se aprueban para servicios generales, 204 para el servicio riojano de salud y 135 para el servicio educativo. La aprobación de esta oferta de empleo público viene de tres acuerdos y con un objetivo muy importante, que es la reducción de la temporalidad. Y reunión esta mañana del Consejo de Capitalidad entre el Gobierno de la Rioja y el Alcalde de Logroño un encuentro que ha servido para abordar los proyectos estratégicos que se impulsarán en colaboración de ambas instituciones, como por ejemplo la ampliación del Teatro Bretón, que será cofinanciado en un 50% por el Gobierno de la Rioja. La buena noticia hoy es que el propio Gobierno de la Rioja se compromete en cofinanciar también esa inversión. ¿En cuánto se compromete? Pues ni más ni menos que en el 50% de la parte que le pudiera corresponder al Ayuntamiento. ¿Eso en cuánto se traduce? La estimación ahora mismo que manejamos es de que sea en torno a 2 millones de euros. Desmantelado un servicio de telecoca en Rincón de Soto, el detenido, de 47 años, había desarrollado un sistema de distribución de sustancias estupefacientes bajo demanda y a la carta. Utilizaba la furgoneta que usaba durante su jornada laboral, con la que se desplazaba a diferentes municipios de la Rioja Baja para realizar entre 25 y 30 pasajes diarios de droga, principalmente espiz y cocaína. Y duro golpe para el comercio local, tras 76 años a sus espaldas, la mercería más emblemática de la Plaza del Comercio, Confecciones, El Barato, Baja la Verja, de manera permanente un cierre obligado, porque los números ya no salen, que no es más que el reflejo de lo que está pasando con el comercio local de la ciudad. No tomé la decisión ya en abril porque no me salían las cuentas, aconsejada incluso por mi asesoría, pues me dijo que no me salían las cuentas y que tenía que cerrar. Lo he intentado todo y no he podido. Y en deportes, ¿qué tal Gonzalo? Vamos con fútbol. Así es Marta, vamos con fútbol y vamos a escuchar al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, quien ha repasado las hazañas de la selección española durante este año, 2023. El balance es claramente positivo, ya que el Combinado Nacional ha conquistado la UEFA Nations League, pero lo más importante no es el trofeo en sí, sino que pone en valor la manera en la que se ha conseguido. Estoy orgulloso de lo que se ha ofrecido, no solo por la consecución de la National League, del título como de la clasificación, sino del camino, de la manera de haber recorrido ese camino. Yo creo que lo que más orgulloso nos tiene que hacer sentir. Tras las pasadas denuncias del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento Rioja sobre la situación de su convenio, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo plan de actuación para este cuerpo, un plan que contempla un aumento presupuestario con el objetivo de reforzar la plantilla con 12 bomberos más hasta 2026. Un plan que también busca un servicio más ágil y eficaz, que mejore su tiempo de respuesta en la activación de las salidas por debajo de los dos minutos. El nuevo plan del CEIS incorpora novedades. La más destacada, el aumento del presupuesto en un 7% para 2024, hasta los 7.786.000 euros para reforzar la plantilla. En concreto, y durante el año 2024, se reforzará con cuatro nuevas plazas de bombero conductor y se cubrirá de manera definitiva dos vacantes existentes de bombero conductor mediante concurso oposición. Con este refuerzo importante, el total de la plantilla ascenderá a 87 trabajadores. En total, 12 puestos más hasta 2026, a lo que hay que añadir un nuevo sistema de guardias. A través del cual, se permitirá, estableciendo una creación gradual de este sistema de guardias, que hasta el 31 de diciembre de 2026, este sistema permita establecer la cobertura del servicio en todos y cada uno de los parques de nuestra comunidad autónoma con las máximas garantías. El objetivo fundamental es que el tiempo medio de activación de las salidas sea inferior a los 120 segundos. Y más formación, 80 horas anuales por puesto, además de 60 acciones formativas en empresas y colegios. Aunque uno de los puntos de conflicto con el gobierno era la subida de los salarios, el portavoz ha asegurado que el nuevo plan ayudará a solucionar parte de este problema. Contar con más personal hará que sea menos necesario el refuerzo de cada uno de los parques y además también este establecimiento de un nuevo sistema de guardias permitirá el refuerzo de todos y cada uno de los parques, contar con los efectivos que necesita cada uno de los parques y además también tendrá un efecto en las retribuciones que cobra el personal, porque esas guardias son retribuidas. Un plan que es, ha dicho Domínguez, un buen punto de partida en la búsqueda de un futuro consenso. El Consejo de Gobierno sacará más de 500 plazas en su oferta de empleo público de este año, más de la mitad destinadas a educación y salud. En este último se prevé la adjudicación de 69 plazas de médico especialista en 33 áreas diferentes, además de 15 facultativos de familia. El Gobierno de La Rioja ha aprobado la oferta pública de empleo de 2023 que incluye un total de 544 plazas, más del 60% en salud. Se convocarán 204 plazas, 118 de ellas de turno libre, destacando fundamentalmente que hay 69 plazas para facultativos especialistas y se prevé la incorporación de 15 médicos de familia en el equipo de atención primaria. Y educación. Será 135 plazas, de ellas 126 en turno libre, y se distingue entre 41 plazas de docentes para la educación primaria y 36 para la educación infantil. El resto, 205, son para servicios generales, un acuerdo que materializa dos de los compromisos adquiridos por el Gobierno de La Rioja en la prestación de servicios públicos esenciales. Viene de tres acuerdos aprobados en la Mesa General. Por tanto, han partido de un amplio consenso con los representantes de los trabajadores y con un objetivo muy importante, que es la reducción de la temporalidad. Además, el Gobierno ha aprobado el gasto de las recetas médicas para 2024, que asciende a 87 millones de euros, un 7,7% más que en 2023. La tendencia natural del gasto farmacéutico siempre es el crecimiento, fundamentalmente porque la demanda crece por el envejecimiento de la población, la cronificación de determinadas enfermedades y el incremento del número de pacientes polimidicados. Algo más de 2.300.000 euros se destinarán al mantenimiento integral del Hospital San Pedro. Más de medio millón a la ampliación durante 2024 de los contratos con las seis empresas que abastecen a la Unidad del Dolor. 2.123.000 para la provisión de servicio de endocrinología. Y casi un millón al servicio de anestesiología. Y reunión del Consejo de Capitalidad esta mañana entre el Gobierno de La Rioja y el alcalde de Logroño. Un encuentro que ha servido para fijar los proyectos estratégicos que se impulsarán en la comunidad en colaboración de ambas instituciones entre los asuntos abordados. Escobar ha anunciado que el Gobierno riojano se comprometerá a cofinanciar en un 50% la ampliación del Teatro Obreto, lo que supondrá una inversión de 2 millones de euros. A primera hora de la mañana el presidente del Gobierno y el alcalde de Logroño se reunían con motivo de la celebración del Consejo de Capitalidad. Un encuentro que ha servido para marcar los proyectos estratégicos que se impulsarán en colaboración de ambas instituciones. Subraya una voluntad compartida, una alianza institucional de gran peso político. Entre los asuntos abordados el alcalde ha anunciado que el Gobierno riojano financiará en un 50% la ampliación del Teatro Beretón. Eso en cuanto se traduce, la estimación ahora mismo que manejamos es de que sea en torno a 2 millones de euros. También se ha referido a los que afectan especialmente a los barrios de la ciudad, como la mejora de la carretera del Cortijo, la dinamización del barrio de Barea o el nuevo convenio para el consultorio de los Lirios. Impulsar un nuevo convenio que ya se está trabajando para que ese consultorio en los Lirios pueda ver la luz a lo largo de los próximos meses. Por su parte, Gonzalo Capellán ha recordado la ampliación del campus universitario de la Universidad de La Rioja. Va a desarrollar toda una serie de proyectos que tengan como núcleo la lengua española y que, como ya comentamos, supone ampliar la mira del potencial que el español tiene. O la ubicación de los futuros estudios de medicina junto al CIVIR. Viene a reforzar no solo todo el ecosistema sociosanitario, sino esos estudios ansiados de medicina que requieren, para que sean factibles y podamos llevarlos a la práctica, un edificio, unas instalaciones, un equipamiento que tenemos que planificar conjuntamente. Proyectos ambiciosos aseguran que vendrán acompañados de una comisión para hacer seguimiento de cada una de estas obras. Y esa unión, que tiene profundas raíces históricas y culturales, debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Esos son los valores que nos cohesionan, que le dan fortaleza y permanencia a un sistema democrático como el nuestro. Y así los define y establece nuestra Constitución, que ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia y que supuso la culminación de un proceso que mereció una admiración y un reconocimiento internacional extraordinarios. Y ya lo han escuchado, el rey asegura que fuera de la Constitución no hay democracia ni convivencia. Declaraciones del rey Felipe VI en su tradicional discurso de Navidad, donde ha defendido la Constitución al tiempo que ha reivindicado también el rol constitucional que las instituciones tienen encomendado y la necesidad de que no solo éstas lo cumplan, sino de que respeten al resto en su cometido. Un discurso en el que el rey habló de los márgenes constitucionales, algo de lo que el Partido Socialista se ha mostrado muy favorable y considera la Constitución como la clave principal para lograr el progreso. Sin embargo, su principal socio de gobierno, Sumar, ha criticado este discurso al considerar que no incluye la plurinacionalidad del país. En el otro lado, el Partido Popular también se muestra favorable y considera que la Constitución es la única herramienta para lograr la convivencia en nuestro país. Señaló, acertadamente, que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Por eso, sí, nos sumamos a esa llamada que ha reiterado a todos los poderes e instituciones, no solo de respetar la Constitución, sino de mantener vivo su espíritu. Bien, la consideración que hace el monarca de la Constitución como un marco idóneo para conservar, para preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España. El rey ayer hizo un discurso político que buscaba el perdón de los ultras, que hace poco estaban cabreados con él, y que además lo enmarcó en un españolismo que no reconoce la plurinacionalidad que tiene España. Es como si las discrepancias constitucionales, que donde las hay sobre todo, es precisamente en Euskadi y en Cataluña, bueno, pues los movimientos políticos y las razones que pudiera haber para esas discrepancias constitucionales, sobre eso no hay nada que decir cuando se va a hablar durante todo el discurso de la Constitución. Y más asuntos, porque Calahorra congela tasas e impuestos municipales. Por su parte, el tipo impositivo del IBI baja del 0,60 a 0,59% para el 2024. El periodo de pago voluntario de los tributos en 2024 va para la tasa de vados del 2 de enero al 20 de marzo, para el impuesto de vehículos de tracción mecánica del 1 de febrero al 20 de abril, para la tasa de veladores entre el 1 de marzo y el 20 de mayo, para el impuesto sobre bienes inmuebles del 1 de septiembre al 20 de noviembre, para el impuesto sobre actividades económicas del 1 de septiembre al 20 de noviembre, para la tasa de basuras entre el 1 de octubre al 20 de diciembre. Y el pago puede realizarse en cualquiera de las sucursales de las entidades bancarias colaboradoras de recaudación. Y Sanidad recomienda mantener medidas de higiene y usar mascarilla con síntomas ante el repunte de gripe y COVID-19. Y es que en las últimas semanas se ha producido un aumento del 37,17%. El Ministerio de Sanidad ha publicado recomendaciones para prevenir el contagio, que incluyen la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser y usar mascarilla en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria. Seguir las pautas de vacunación frente a microorganismos respiratorios y evitar, en lo posible, acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad. La organización agraria Arajasaja ha solicitado al gobierno de La Rioja, a través de una carta formal, una ampliación de los medios personales, así como la vigilancia en zonas rurales ante el aumento de robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas. El pasado miércoles, un agricultor de Ausejo denunciaba el robo de más de 5.000 kilos de olivas en su explotación y ahora la organización agraria ha tenido conocimiento de otro robo, esta vez de 1.000 kilos en un olivar en Cervera de Río Alamá. Agricultores y ganaderos han expresado a Arajasaja su malestar ante la escasez de vigilancia y de presencia de agentes de la Guardia Civil en la zona situación que aprovechan los ladrones. Y la Guardia Civil desmantela un servicio de telecoca en Rincón de Soto. La operación Catastas se ha saldado con la detención de un varón de 47 años vecino de Rincón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Su pareja también ha sido detenida por su presunta implicación indirecta. Había desarrollado un sistema de distribución de sustancias estupefacientes bajo demanda y a la carta conocido como telecoca. Utilizaba para ello la furgoneta que usaba durante su jornada laboral con la que se desplazaba diferentes municipios de la Rioja Baja para realizar entre 25 y 30 pases diarios de droga, principalmente espícico caína. Y la Policía Nacional alerta de una estafa a través de llamadas telefónicas el BISIN. Una estafa que se está produciendo en los últimos meses y sobre todo se está produciendo en colectivos de personas mayores. Se han recibido denuncias de varias víctimas que han sido estafadas al recibir una llamada telefónica alertándoles de que alguien estaba intentando realizar una transferencia de 15.000 euros desde su cuenta y que este supuesto gestor le iba a indicar cómo evitarlo. Así, a esta persona al proporcionar sus datos personales y claves bancarias, a este supuesto gestor sufrió la estafa de 5.000 euros. Cuando nos pida cualquier datos de filiación o cualquier número de cuenta bancaria, nunca daremos nada. Ellos lo tienen que tener, eso está claro. Siempre esas llamadas de teléfono van a llevar siempre la línea de urgencia. Necesitamos hacerlo rápido para que no te realicen la transferencia, para que no te bloqueen la cuenta. Nosotros siempre tenemos que llevar nuestro tiempo y además verificar con quién estamos hablando antes de facilitar nada. Confecciones. El barato lleva 76 años en la Plaza del Mercado como una de las mercancías de las mercerías más emblemáticas de Logroño. Ahora, a partir del 29 de diciembre, su dueña tendrá que bajar la verja de manera permanente. Un cierre obligado porque los números ya no salen, que no es más que el reflejo de lo que está pasando con el comercio local de la ciudad. Con 76 años de historia a sus espaldas, Confecciones. El barato cuelga el cartel de cerrado a partir del 29 de diciembre. Su dueña, Olga, cierra esta mercería emblemática de la Plaza del Mercado no por traspaso ni por jubilación. Tomé la decisión ya en abril porque no me salían las cuentas. Aconsejada incluso por mi asesoría, pues me dijo que no me salían las cuentas y que tenía que cerrar pese a que yo quería, pero lo he intentado todo y no he podido. La innovación ha ido de la mano del barato desde que Olga tomó las riendas del negocio, pero ni con esas ha conseguido resistir al duro golpe que está sufriendo el comercio local. Y aquí he estado nueve años peleando, pero llegaron las vacas flacas e incluso después de reinventarme, que intenté hacerlo por todos los medios, hacer arreglos, hacer paquetería, hacer de todo y aún así pues ha llegado un momento en el que no me da para pagar. Un comercio local que en Logroño ha perdido 400 negocios en la última década, lo que supone que uno de cada cinco hayan bajado la verja de forma permanente. La plaza del mercado está herida de muerte desde hace mucho tiempo. Es que no hay más que darse una vuelta por la calle Portal, es que era básicamente comercial y es que ahora quedarán tres o cuatro vivos. El futuro de Olga ahora es incierto, aunque tiene claro que para la jubilación todavía falta mucho. Me quedan unos años de cotizar, claramente tengo que buscar trabajo. A ver, te diría que no estoy preocupada, pero claramente cuando hay un futuro incierto y no se sabe cómo va la cosa, pues sí, tengo que ponerme a buscar trabajo. Y el premio AD Actual del Festival Actual 2024, que se celebrará del 2 al 7 los próximos días en Logroño, se entregará al Festival Internacional de Diseño y Arquitectura de la capital riojana concéntrico. Además, el presidente de la Rioja ha anunciado también que la Asociación de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica recibirá el 10% de beneficio de los grandes conciertos. Y esta tarde, la ciudad de Logroño ha recibido la visita especial de un pajé real de su majestad, los Reyes Magos de Oriente. El encuentro ha ocurrido en el Parque de la Cometa, donde los niños han podido entregarle sus cartas, hablar con ella y disfrutar de una degustación navideña de castañas asadas. Y se acerca ya la noche más especial del año y hay quien opta por vivirla de una manera especial en un lugar paradisiaco. La mayoría, en cambio, opta por pasar esta fecha junto a los suyos. En casa este año viajar resulta más caro que nunca, pero hay una opción que ya se ha popularizado, las casas rurales compartidas. ¿Quién no ha soñado con pasar fin de año aquí, aquí o aquí? Sin embargo, a la hora de la verdad... Nada, a mí me gusta pasarlo en casa. ¿En casa y luego con los amigos? Estar cerca de los nuestros... En Nuzcaray, mi pueblo. ...es lo que más nos convence. Najera. Aras, Navarro. A Punta Cana, por ejemplo. Que no, que no. Eso sí, dato destacable, el turismo rural se ha disparado este año en nuestro país. La ocupación alcanza de media un 67%. Viajar en estas fechas... Nochevieja afuera cuesta mucho dinero. Pero una casa rural, entre varios, siempre es buena opción. En vez de pensar en lugares exóticos... Australia. ...muchos recurren a un turismo más cómodo. Puedes ir en cualquier momento del año. Nochevieja, mejor aquí. Porque para pasarlo bien, no hace falta marcharse lejos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana heladas débiles generalizadas. El cielo estará poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad alta al final del día. No se descartan brumas y algún banco de niebla matinal en la ribera baja. Habrá heladas débiles generalizadas. El viento soplará flojo y variable en el valle y del sur en la sierra. Las temperaturas oscilarán entre los menos 3 grados bajo cero y los 8 en Aro y Calahorra, los menos 2 grados y los 8 en Logroño. Las temperaturas más altas se registrarán en Torrecillas, donde llegarán hasta los 14 grados de máximas, mientras en Nájera no pasarán de los 10. Y les dejamos ya con los deportes. Muchas gracias y feliz noche. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha repasado las hazañas de la selección española durante este año 2023. El balance es claramente positivo, ya que su equipo conquistó la UEFA Nations League, pero lo más importante es la manera en la que se ha conseguido. Él mismo ha dicho que es un año para estar contentos y muy satisfechos, orgullosos, no sólo por la Nations League y por la clasificación, sino también de la manera en la que se ha recorrido el camino. Estoy orgulloso de lo que se ha ofrecido, no sólo por la consecución tanto de la National League, del título, como de la clasificación, sino del camino, de la manera de haber recorrido ese camino. Yo creo que lo más orgulloso nos tiene que hacer sentirnos esa manera de haberlo conseguido. Sobre todo por ver a la gente feliz. Yo disfruté muchísimo viendo a la gente feliz, no sólo los que estábamos trabajando, los profesionales que habíamos vivido eso de primera mano y en la cercanía de la competición, sino por mucha gente que se había desplazado familiares, amigos, aficionados que no conocíamos de nada y mucha gente en España que estaban felices de nuevo por recobrar la ilusión, por creer en un equipo que creo que tiene argumentos para conseguir en el futuro algo importante. Y en pelota a mano, Darío no pudo conseguir ayer la victoria en su primer partido en el Campeonato de Parejas de Serie B, anteriormente Campeonato de Promoción, y cayó derrotado junto a Aronar Rizu, 22 a 14, a manos de Baca y Coa y Morgaché Berría en el frontón Astelena de Eibar. El pelotar Lidez Karay, que sustituyó a Iker Salaverría por mal de manos, fue protagonista en el inicio del partido, aunque diluyó su participación a medida que el partido se iba decantando del lado de la pareja azul, que volcó toda su ofensiva a la parte de atrás de la cancha y sometiendo a un Arbizu que no terminó de encontrarse en ningún momento. Realizó muchos fallos en momentos clave del partido que terminaron con la derrota final por ocho tantos en la sexta jornada del campeonato. Y en baloncesto el Clavijo repite iniciativa, rebota y encesta. Y tanto esta tarde como mañana por la tarde será posible jugar de seis a ocho con los jugadores del Río Verde Clavijo y conversar con miembros del cuerpo técnico en las confluencias de las calles Juan XXIII con Ciriaco Garrido. Recordamos que el Clavijo no ha terminado el año y que la liga tampoco descansa en Navidad, razón por la que los de Género Díaz, colistas del Éboro, se desplazarán a Lleida el próximo viernes para jugar su último partido del año contra el Forza Lleida. Esta ha sido toda la información deportiva del día de hoy. Muy buenas noches y hasta mañana.